Música Primer paso, compromiso de la alta dirección, video institucional. Veremos algunos ejemplos de empresas que hicieron este video institucional con éxito. Música Luquete Perú inició en noviembre de 1998 un proceso orientado hacia la calidad. El mismo que está alineado con nuestro planeamiento estratégico. Música Música En 1994 iniciamos el proceso de calidad total y mejoramiento continuo. Música Simerco SREERI es una empresa constituida hace 28 años, dedicada al diseño, fabricación, representación y comercialización de maquinaria y equipos electromecánicos de uso industrial. Especializada en equipos de batería, equipos para el tratamiento de residuos sonidos, generadores de vapor y servicio técnico post-dentro. Asegurando además la satisfacción de las necesidades y el retorno de la inversión de sus clientes. Música